Doradas, doradas, doraditas ¿Cuántas le preparamos? ¡Salido del estadio! Saludos a Nueva York ¿De qué me dice, joven? A ver, mira, púmela, púmela, púmela ¿Pá dónde? ¿Pá allá, no? ¿Qué me dice, joven? Gracias por ver el video 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 Si tenemos 11 copas Si tenemos 11 copas Si tenemos 11 copas Pues les va a costar Toluca chingado Nueva York Saludos desde Toluca Nueva York, New Jersey, Connecticut Vámonos, saludos Llegamos a la nave Pues ya llegamos Nos vamos a retirar Chigh bistro A haha A la nave